Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a los 26 minutos más laborales de la tele, que una mañana más vamos a intentar aprovechar al máximo en favor de quienes buscan trabajo. Para ellos, para ustedes, hoy hemos logrado reunir más de 400 oportunidades de empleo. Vamos a contar también con los varios consejos de nuestro experto en orientación laboral. Y además compartiremos seis claves, seis para no meter la patita cuando buscamos otro empleo y ya estamos en otro trabajo. ¿Les gustará a la empresa nuestro plan? Pues sí, porque se trata de no meter la patita y no quedarnos sin nada. Así que la madre de todas las recomendaciones se llama discreción. Buenísimo, por supuesto. El cuarto consejo es de sentido común puro y duro. Bueno, como el resto, la verdad. Ni el correo ni el teléfono de la empresa actual puede asomar por ningún rincón de nuestro currículum. Y nunca por la enfermería. Vaya frase, ¿eh? Bueno, pues atención, pato de tuitero. ¿Por qué buscamos trabajo si ya estamos trabajando? ¿Qué razones nos llevan a esta aventura? Gracias de verdad por aportarnos tanto cada día. Y pasamos ya a las primeras ofertas de la mañana. Casi 36 minutos de la mañana y tenemos cita con la orientación laboral y los asesores de Trabajando.com. Bueno, con Miguel López. El mínimo es estar en posesión de un título de enseñanzas artísticas superiores en danza, como es su caso. Pero también suelen valorar formaciones asociadas relacionadas y experiencia. Para estar al tanto de estas oportunidades, tiene que estar de danza que los aproveche para que le detecten oportunidades. Pues a ver si hay suerte, porque la verdad es que ha elegido uno maravilloso, pero un poco pequeño y difícil de moverse. Vamos con la última consulta de hoy. Pues sí, la última viene de Las Palmas de Gran Canaria y la envía Francisco. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, ¿vale? Que esto es lo que le va a servir para ir superando módulos, tanto para certificados de profesionalidad o si quiere realizar una FP, por ejemplo. Claro que lo hay, pero ahora toca informar sobre tres programas de becas que ojalá os interesen y ayuden a mejorar vuestras posibilidades de empleo. El primero ofrece prácticas remuneradas en instituciones europeas. El segundo, máster gratis en cine y fotografía. Y el tercero, estudiar inglés en el extranjero. Pero vamos ya con los detalles. Bueno, pues un martes más se sienta con nosotros Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión. Buenos días, Pepa. Y vamos a darle también los buenos días a Joni, que está en Barcelona. Nos llama por teléfono. Joni, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Joni, yo soy peruano, tengo 25 años y llego de Barcelona. Bueno, llegué en el mes de marzo por carta de invitación y el plazo vence en mayo. Quisiera saber qué posibilidades hay de tramitar mis papeles y si se me presenta una oferta de trabajo. Bueno, pues buena pregunta. Vamos a ver si por esta vía lo de la carta de invitación no se había salido. ¿Otros supuestos sí? Bueno, lo que pasa es que esto, la carta de invitación es para una visa de turista o para entrar como turista en España, en este caso Perú. Ni de antes de ayer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿qué acuerdo? Y una vez que la tengas, el empleo de la solución positiva, lo que tienes que hacer tú, ya estando de nuevo en Perú, es que te la mandan y ahí ya tener un permiso de trabajo, si no es el tema del arraigo cuando una persona lleva tres años irregular, etcétera, etcétera. Claro, luego y vuelvo y luego resulta que la empresa tiene alguna deuda con la seguridad social o algo y se lo tira para atrás. Efectivamente. Es que... Español, él lleva tres años en España y va a solicitar el arraigo social. Su mujer es autónoma y quiere contratarle. Y nos pregunta si lo puede hacer y qué opciones tiene para regularizar su situación. Bueno, pero había que... Eso sí, pero bueno, ya hablaremos de... Por eso digo... Cuando conviven dos familiares bajo el mismo techo. Efectivamente. Por eso digo que, en principio, y de autónomos. Vale. Bueno, pues mira qué bien vamos esta mañana. Vamos a ver si con la tercera consulta de hoy también tenemos suerte. Daniela Alejandra, la firma, nos cuenta que es venezolana, que lleva un año en España y nos pregunta si puede optar al arraigo social si encuentra una oferta de trabajo. Y añade que no es solicitante de protección internacional. Me alegro que me pregunte esto, Daniela, porque el problema es Radio Macuto y Radio Patio, que lo digo también muchas veces. Y es que, sobre todo, en Internet, en los foros, por la razón real. Vale. Bueno, pues nada. Y mira que vamos bien, Joaquín. Pero bueno, terminamos un poco en bajo. Bueno, así es. Pero te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y es que muchos tienen trabajo, 800.000 de los que lo tienen, están buscando otro, otro empleo. Hoy hemos hablado de ellos y les hemos preguntado en Twitter por este caso. Estamos con ustedes. Hoy les hemos llevado 445 ofertas de trabajo a su casa. Bueno, pues mañana nos volvemos a casar a las nueve y media, aquí, como un clavo, en la 2. Ah, bueno, la más demandada, que es la de conductores de tráiler para trabajar en Cádiz y Huelva. Pero eso no significa que ya esté ocupada, que se pueden seguir inscribiendo en esa y en el resto. Y estamos en redes sociales, escuchándoles siempre en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Y ya saben, ya saben, a las nueve y media, en la 2, como siempre, aquí habrá trabajo. No se lo pierdan. Hasta mañana. Chao.